Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de informaciones en redmaule.com. Comenzamos contándoles que este 19 de noviembre se realizarán las elecciones en nuestro país. Oportunidad en la cual se elegirán presidentes, senadores, diputados y consejeros regionales. Es por esto que el llamado es a levantarse y a votar. Estas y muchas más informaciones en el siguiente resumen. Mujeres líderes del Maule se reunieron en la gobernación provincial de Talca para dialogar sobre políticas públicas y prioridades de la región. Actividad que se enmarca en el Plan Igualdad 2020-2030 que busca generar equidad entre hombres y mujeres. El destacado médico nacional, el doctor Fernando Monkiver, creador del Instituto de la Nutrición Tecnológica en Alimentos INTA, dictó en la Universidad Autónoma la Conferencia de la Desnutrición a la Obesidad en Chile, oportunidad en la cual relató el proceso que ha experimentado el país en materia de nutrición y salud pública. Luego de vibrantes y emocionantes partidos, el Instituto Andrés Bello se coronó campeón en las categorías sub-10 y sub-12 de la Copa PF Alimentos, equipos que representarán a la región en la gran final nacional a disputar desde el 23 al 26 de noviembre. Alumnos que actualmente cursan sexto año básico en las escuelas públicas serán beneficiados con el programa Me Conecto para Aprender que entregará durante el año 2018 un computador más internet gratis por un año. Para conocer más información pueden ingresar a la página web www.meconecto.mineduc.cl Buscando integrar a niños y jóvenes con capacidades diferentes, la Oficina Municipal de la Discapacidad de Talca encabezó y llevó a cabo un campeonato de futbolito con niños provenientes de diversas escuelas de la ciudad. Recuerden que pueden encontrar estas y muchas más informaciones en nuestro sitio web www.redmable.com o visitar nuestras redes sociales de Facebook y Twitter donde además estaremos durante el fin de semana entregando los resultados minuto a minuto de las últimas elecciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.